Bueno, vamos a charlar un poquito de energía, lo escuchábamos ayer en el anuncio del presidente Darío Martínez, Secretario de Energía, está con nosotros en nuestra tarde, le agradecemos un montón porque, ¿cómo le va? Dominique es mi nombre, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes Dominique, buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por charlar con nosotros. Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández anunció que la Secretaría se va a mudar a la zona de Neuquén, de Vaca Muerta. Sí, la verdad que el presidente ayer hizo dos anuncios muy importantes. Primero, en un mundo de incertidumbre y de pandemia, vino a anunciar un plan con certeza y con previsibilidad, eso es algo en este momento muy importante, sobre todo para la industria y sobre todo para la Argentina. Y también anunció con una visión muy federal esta decisión, que ya lo viene planteando, hizo lo propio con Hidrovías en Santa Fe. Y bueno, textual es palabra del presidente, mudar el centro de la decisión política energética al corazón energético del país, que tiene que ver con las provincias productoras, con las regiones donde las cosas pasan. Y eso es una visión de una gestión muy federal, la cual establece nuestra Constitución, pero también de un gran coraje para entender que las decisiones tomadas del lugar donde pasan las cosas a veces son más eficientes y más certeras. Ahora, ¿qué implica también llevar toda la Secretaría, descentralizarla de Buenos Aires, llevarla a Neuquén? ¿Es todo un traspaso? Bueno, usted se va a instalar, imagino que allí en Neuquén viaja toda la gente que trabajaba en la Secretaría, que estaba instalada, ¿cómo viaja para allá? ¿Cómo es? No, no, de ninguna manera. La Secretaría, las oficinas están en el edificio de Economía, al lado. No me sé bien la calle en Buenos Aires, no estoy acostumbrado, pero ahí van a seguir estando las oficinas. Lo único que va a tener acá es un asiento el Secretario de Energía, con lo cual no va a haber ningún traslado de gente, ni mucho menos. Tampoco acá va a haber una gran estructura, pero sí el asiento del secretario, una oficina y una sala de reunión donde se tomen decisiones en materia de política energética va a estar acá en Neuquén. Está bien. Secretario, le hago una pregunta que seguramente tiene mucho interés en los que también nos están escuchando, que tiene que ver con el precio de la nafta, que después, más allá de que tengas auto, moto o no, te influye en el bondi cuando te lo tomás, en los productos que compras, porque eso también se transporta. ¿Hubo aumento a partir de hoy en las naftas? 3,5% de aumento, 2% de eso tiene que ver con la actualización del ICL del primer trimestre. Un medio por ciento, es un poquito menos, tiene que ver con la actualización de tarifas de biocombustibles, porque las plantas están paradas, tenemos plantas de biocombustibles, con muchos puestos de trabajo en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en La Pampa, en Tucumán, y el resto sí va a la destinería, o sea, en un punto va a la destinería en este 3,5% que se dio a partir de las cero horas. ¿Se va a venir algún otro aumento o este precio va a quedar fijo de aquí, por ejemplo, a fin de año? No, el esquema del precio del combustible es un esquema que se hicieron actualizaciones, pero que no lo define la Secretaría, así que no es un tema que yo pueda decir si se va a aumentar o no, y sería una irresponsabilidad de mi parte. Muy bien, Nacho. Martínez, ¿cómo le va? Nacho, te lo saluda. Le quería preguntar acerca de lo que se anunció ayer en cuanto a lo que tiene que ver con el gas. ¿Se abre la puerta a un posible descongelamiento de tarifas? Lo que se anunció ayer con el gas, como decía recién, es una gran decisión que da previsibilidad, que da certeza a una industria que no la tenía para poder producir en tres años 18.000 metros cúbicos de gas, 18.000 metros cúbicos de gas que vienen a suplantar a gas importado y nos va a permitir ahorrar divisas, 5.600 millones de dólares de ahorro de divisas. Nos va a permitir un ahorro fiscal importante porque el gas que se importa es más caro que el precio estímulo que establecemos en este plan gas. Nos va a permitir sumar en esa cadena de valor porque hay un capítulo específico de este plan gas para que los planes de inversiones tengan de manera gradual creciente valor agregado nacional. Esto quiere decir que cada vez utilicen más cosas que se hacen en peso, en desmedro de lo que se tiene que importar en dólares. Y además de toda esa actividad, vamos a lograr un gas producido en Argentina más barato, con lo cual eso es lo que se anunció ayer. Ahora, esto no tiene que ver con la tarifa. La tarifa está congelada hasta el 31 de diciembre, yo entiendo la pregunta y quizás la necesidad de saber, pero lo que se anunció ayer es un plan de estímulo que va a evitar el declino que estamos teniendo, producto de decisiones de los últimos años contradictorias que hicieron que haya desconfianza en la industria, deje de invertir y al dejar de invertir empieza a haber declino. Porque en el gas, si vos no estás invirtiendo permanentemente, la curva de producción empieza a caer. Y esto es lo que nos pasó, producto de la desconfianza de esas decisiones que primero decíamos que iban a ahorrar internacional, luego congelamos el precio. Digamos, en los últimos años hubo mucha contradicción y mucha política energética errática, no se sabía bien. Y cuando un inversor no sabe bien, lo que hace es se retira. Y cuando se retira, además de los telegramas de despido, de la desocupación y todo el conflicto que genera, que es gravísimo, además de eso, genera un declino, que la única manera de evitarlo es yendo a importar un gas mucho más caro. Y esto es lo que estamos evitando con este plan gas, con lo cual no tiene relación el anuncio con la tarifa. Secretario, ¿qué pasa? Usted hizo referencia que las tarifas de los servicios de energía siguen congeladas. Pero sin embargo, en algunos casos vino con aumentos. ¿Por qué? No, lo que sucedió es que se aplicó, no fue antes que nosotros llegáramos, pero se dejó de prorratear los picos de consumo en varios meses. En la Argentina, como se habían dado aumentos muy importantes, lo que se hacía era que se prorrateaba el pico de consumo alto en varios meses. Y esa resolución no se mantuvo, con lo cual te llegó el pico del alto consumo en el mes posterior al que consumiste mucho. Entonces impactó, pero no es que había aumentado la tarifa, sino que había dejado de prorratearse esa diferencia que se hacía antes. Las tarifas están congeladas hasta el 31 de diciembre. Nosotros tenemos que entender, estamos en una Argentina donde aquel que pueda pagar la tarifa, pague la tarifa, y aquel que no pueda pagar, tenemos herramientas de segmentación que quizás antes no teníamos. El Estado ha sido muy ágil en esta pandemia, a pesar de todos los problemas, de tratar de individualizar y llegar específicamente al que peor la estaba pasando. El IFE y otras herramientas como las que utilizó nos permiten a nosotros tener esa información para ahora pensar en una tarifa que subsidie al que realmente lo necesita. Y eso lo vamos a utilizar de cara a lo que se viene. Vamos a tratar de que sea más eficiente el subsidio, llegando a aquel que la está pasando muy mal, y no subsidiando a aquel que realmente puede llegar a pagar el costo de la tarifa. Nacho, tenés una última cortita, dale. Sí, corto, secretario. Se viene el verano, en el verano hay un mayor uso de energía, quizás haya más gente que otros años en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos en el medio de una pandemia. ¿Cómo llega a la Argentina con el sistema eléctrico para el verano? Es un tema importante y es un tema sensible. La Argentina viene con muchos cortes. En los últimos años hemos tenido muchísimos cortes, producto no de la generación, no es que no haya electricidad, por ejemplo, generación de electricidad. Quizás tampoco que haya transporte, pero sí la distribución. Ha habido pocos controles en los últimos años, y tanto de Sur y de Nor ha faltado obras necesarias en muchas de las localidades, y vamos a trabajar y mucho. De hecho, ya el Gobierno Nacional está haciendo una transferencia al Gobierno de la provincia para hacer obras, para que cancele la deuda con el Sur y de Nor, pero en vez de darle el dinero, lo que le va a hacer es certificar las obras necesarias para que no haya tantos cortes. Eso no significa que no va a haber cortes. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que hace falta trabajar de una manera progresiva para evitar eso que es casi endémico en los últimos años en la Argentina de los cortes en verano, y por supuesto que esta situación de pandemia va a hacer que haya más consumo todavía en el verano. Bueno, veremos, porque eso realmente es preocupante. Entiendo la parte política cuando hace referencia en los últimos años de cortes de luz en época de verano, por lo menos en los últimos 15 años, secretario, donde no se ha hecho nada. Y en los últimos 10, en los 6 anteriores, era un desastre. Llegaba el verano y era un desastre la cantidad de cortes y por tantas horas prolongado. Entonces, más allá de las cuestiones políticas... Espere que termino y después dice lo que quiero con todo gusto. Más allá de las cuestiones políticas, no se olviden de la gente. Le pido. Y de echarse culpa si quién hizo antes, más atrás, o quién hizo más o menos. No se olviden que en el medio hay gente. Dominique, nosotros trabajamos, y siempre nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Usted le agregó un contenido político, me parece que dejó... No, porque dijo en los últimos años, en los últimos años, no sé hace cuánto está diciendo. No, porque yo creo que quizás me malinterpretó, no me expliqué bien. Usted se sintió como una cuestión política, yo solamente le estaba dando un dato real. Esto es lo que estaba pasando. Le puede molestar o no a usted, pero esto es lo que estaba pasando y yo estoy obligado a decírselo a la audiencia. Y vamos a trabajar para resolverlo, pero también estoy obligado a decir la verdad en el sentido, no es que lo vamos a resolver este verano. Es un problema muy grave, estamos trabajando en ese sentido, vamos a hacer algunas inversiones, justamente cancelar deuda con las distribuidoras, pero a cambio de la certificación de esas obras y aún así no nos va a alcanzar. Luego el contenido político lo agregó usted, yo de ninguna manera, en mi alocución me refería, eso simplemente le doy un dato de... Pero bueno, cuando dice los últimos años, ¿hace cuánto que tiene graves problemas de energía la Argentina? Yo lo que le digo es que en los últimos años ha habido muchos cortes y vamos a tratar de... ¿Pero cuánto es con eso para saber? Pero no, no tiene sentido, creo que la pregunta que usted me hace, la entiendo, la comprendo, pero no tiene sentido entrar desde la Secretaría en responder eso. Yo lo que le digo es, vamos a tratar de bajar los cortes que ha habido en los últimos años, las políticas han sido muy contradictorias en materia de política energética, la política energética siempre es a mediar y largo plazo, debe correrse, la coyuntura, por eso no quiero entrar en esta discusión, que me encantaría, por supuesto que tengo para la forma de discutirla, pero digo, la coyuntura no debe marcar la política energética porque siempre es de mediano y largo plazo. Es más, yo le diría que los aciertos en política energética, por lo general, si esto funciona bien, los termina capitalizando las gestiones que siguen porque son de... Las inversiones son de mediano y largo plazo, los planes son de mediano y largo plazo, por lo cual creo que no tiene sentido entrar en eso, en decir quién, cuánto. Si le digo muchos cortes en los últimos años, vamos a tratar de bajar. Por eso, porque lo dijo usted, yo le pregunto porque lo dijo usted. Yo le pidió dejarla terminar y que yo hablaba, ahora yo le pido lo mismo. Sí. Digo, vamos a tratar de evitar, de empezar a bajar los cortes, tampoco vamos a lograr que no haya cortes en el verano de manera completa, porque esto es un proceso que lo queremos encarar en los próximos presupuestos, yo diría dos o tres años, con inversión que tenga que ver directamente con el punto más crítico, que ese es el de la distribución, no es el de la generación, no es que nos falte generar energía en el país para evitar esos cortes. Tampoco es del todo en el transporte, de la represa, de la hidroeléctrica, del lugar donde se crea la energía hacia el enchufe del vecino, en el transporte, ahora en la última etapa, en la distribución, es donde tenemos, sí, marcados problemas y vamos a trabajar para que esos cortes sean cada vez menos. Esperemos que así sea. Gracias, secretario, muy amable. Como en Brasil, en Brasil. Ahí estaba el secretario de Energía charlando con nosotros. Otra cosa.